Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial para crear este tipo de rocas, ¿ok? Rocas más tipo bola, tipo piedra de río, para mampostería, para poner de base para jardines secos o adornar algunas macetas o jardineras, ¿ok? Vamos a comenzar. Muy bien amigos, para eso abrimos Cinema 4D y vamos a generar una esfera. Nos vamos a ir aquí, creamos una esfera, ¿ok? Ahí está. Vamos a irnos aquí a mostrar y sombreado para ver las divisiones que tenemos, ¿ok? Vamos a ir a las opciones que tenemos aquí. En objetos vamos a ir a estándar y vamos a irnos aquí a hexahedro, ¿ok? Se alteran un poco el tipo de subdivisiones que tenemos. Y en segmentos vamos a bajarnos entre un 8 o 10, ¿ok? Ya pueden ir viendo lo que ustedes más les agrave. Y después de esto nos vamos a ir a elegir un clonador, que depende de qué versión estén usando de Cinema 4D. En R18, si no mal recuerdo, R17 estaba aquí directo, ya ha puesto el botón. Pero si no lo tienen aquí a la vista, nos vamos a ir aquí y nos vamos a ir aquí a clonador, ¿ok? Este mismo dibujo en algunos ya viene aquí por defecto. A ver si no, ahí lo tenemos, ¿ok? Vamos a este clic sostenido, arrastramos y así lo dejamos, ¿ok? Nos vamos a ir aquí a clonador. Aquí dice lineal, nos vamos a ir aquí a part, ¿ok? Perfecto. Y aquí vamos a modificar este, vamos a irnos a 1. Y vamos a la cantidad de segmentos, la catepias que se clonan, son las que nos interesa, tenemos 3 y 3 en estos sentidos. Son los X, Y, Z, ¿ok? Y aquí vamos a poder poner 15, por ejemplo, o 20. Y 20 de este lado, ¿ok? Por ejemplo. Ahora vamos a separarlos un poco, vamos a tocar este puntito amarillo que está aquí, para separarlos un poco. Y este puntito amarillo igual de aquí, para separarlos, ¿ok? Casi que se separen un poco, pero que todavía se toquen un poquito, ¿ok? Algo ahí más o menos. Perfecto. Vamos a dar un pequeño clic aquí, ¿ok? No clic sostenido, sino el mismo, aquí ya tenemos por defecto subdivisión de superficie. Muy bien, muy bien. Y vamos a irnos seleccionando este, en sus opciones, vamos a irnos aquí. Y, bueno, todavía no. Este que está aquí, vamos a arrastrarlo, con la flecha que queda hacia abajo. Y listo, ya está por dentro. Muy bien. Ahora sí, vamos a irnos a, clic aquí, subdivisión de superficie. Y aquí vamos a ponerle 1, ¿ok? Igual aquí. Perfecto. Y ya. Ya no necesitaría tanto ver ahorita, ahora sí las divisiones están aquí. Vamos a irnos aquí a mostrar y regresar aquí, ¿ok? Vamos a generar una textura. Doble clic aquí, este que está aquí, ¿ok? Y lo vamos a arrastrar y se lo vamos a poner aquí al clonador. Vamos a dar doble clic aquí. Perfecto. El color aquí podríamos cambiarlo si queremos más oscuro. Realmente no importa ahorita el tono. Así lo podemos dejar al momento, ¿ok? Y nos vamos a ir aquí a la parte de desplazamiento. Lo vamos a activar, ¿ok? Y nos vamos a ir aquí a textura y vamos a irnos a ruido, ¿ok? Si lo tuvieran en inglés te dirían a noise, ¿no? Ok. Aquí en displacement y noise. Muy bien. Vamos a dar clic aquí en el mismo ruido. Y aquí nos vamos a buscar en turbulencia, turbulencia. Ok, aquí está. Turbulencia ondulada. Perfecto. Nos vamos a ir a la escala global. Vamos a ponerle 1.200 o 1.500. 3.200 o 1.500. O se vayan jugando, más o menos. Es el resultado de cómo se va a ir a transformar ahorita que acabemos estas mismas piedras. Vamos a dejarlo en 1.500. Bueno, ustedes vean. Desde 1.200 a 1.500 creo que ya se ve bastante bien. Y nos regresamos aquí a desplazamiento. Y nos vamos aquí a altura, ¿ok? Ok, 50 centímetros, 70 centímetros. Y ya lo podemos apagar ahorita. Y lo que vamos a generar es otro nuevo elemento. Este aquí, desplazador. Ok. Este lo vamos a arrastrar aquí en esta esfera. Muy bien, una vez que ya está metido en la esfera. Vamos a irnos aquí abajo. O sea, lo seleccionamos. Se arrastran sus propiedades. Vamos a dar clic aquí en emulación. Ok. Vean. Conforme a la textura que hicimos aquí de clonador. Toma más o menos la forma. Gracias a eso. Por la parte de displacement que está usada esa textura. Ok. Y aunque aquí ya las vean más bonitas. Ya se vean como roquitas. Todavía no acabamos. Tienen que quedar súper bien al final. Ok. Continuemos. Vamos a irnos aquí a clonador. Y vamos a buscar un efectillo que lo vamos a encontrar aquí. Efectos. Este de aquí. Aleatorio. En inglés es random. Ok. Ahí está. Perfecto. Ok. Ahí no está activado. Ahí está activado. Ok. Vean qué bonitos se van viendo todas nuestras rocas. Y vamos a ir a bajarnos aquí nuestras propiedades. Vamos a irnos aquí a cero. Porque es como se van a ir moviendo. Recuerden. Todo es en XYZ. Vamos a activar aquí la escala. Vamos a ir probando aquí un punto tres. Y punto tres. Punto uno. Y menos punto cero cinco. Creo que ahí me gusta. Vayan jugando. Obviamente luego luego se ven los parámetros. Qué tal se va jugando. Esas son las opciones. Ya les puedo decir. Obviamente jugamos con valores muy bajos. No estamos jugando con valores altos. Vean lo que pasa. Si yo puse a valores ya altos. Para que tenga una idea más o menos de esta parte. Y vamos a activar rotación. Vamos a poner 60 grados. Entre 40 y 60 grados en todos. Para que se muevan al azar. Ok. Todas nuestras piedras. Ya. Ahora sí ninguna está en el mismo sentido. Ya no se ve repetitivo nada. Se ve bastante, bastante bien. Y vamos a agregar aquí. Estos valores al azar de movimiento. Es cuestión de gustos. Esta parte podrían dejarlo ya como estaba. Muy exacto. Si quisieran que fuera una jardina muy exacta esta parte. Pero ahorita van a ver cómo sigue quedando. Pero nada más para que vean qué pasa cuando mueven estos valores. Este de aquí no lo movemos. El eje Y. Porque es hacia arriba. Y aquí podemos regresarnos aquí al clonador. Y irlos moviendo. Ok. Irlos pegando un poco más. Eso ya lo controlamos con la parte en el clonador seleccionado. Ok. Por eso me voy a alejar un poquito más. De nuevo. Y para finalizar ahorita vamos a elegir un nuevo efecto más. Por así decirlo. Vamos a estar seleccionado aquí al clonador. Nos vamos a ir a MoGraph, efectos. Y necesitamos ese de aquí. De apartar. Ok. Seleccionado. Ok. Para que vean la diferencia. Ahí está la diferencia. En inglés creo que viene como push apart. Pero bueno. Normalmente creo que si son latinos los van a tener instalados en español. Cap. Que es más difícil luego encontrarlos. Y ahora sí vamos a poner tantitito aquí. Vamos a ponerle punto 2. Para que algunas estén un poco encimadas. Punto 4. Creo que me agrada así. Ok. Se ve bastante bien. Y ya nada más si las quieren separar un poco más. Con ese de aquí. Vean que bonita se ve la parte animada. Como se mueven. Y ahora sí oficialmente ya podemos tener acabado esto. Ya les pueden agregar la textura a los que ustedes quieran. Pero no es un restante. Sino de aquí vamos a. Ya saben que trabajamos principalmente en SketchUp. De aquí vamos a pasar lo SketchUp. Ok. Y bueno amigos. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo exportamos? Ok. Ustedes pueden decir de aquí yo ya acabé. Archivo. Exportar. Punto 3.10 que serían los formatos que podemos exportar para SketchUp. O para 3.max. Sin ningún problema. Y la escala ahorita no importa tanto. Vamos a darle en aceptar. Ok. Y vamos a abrir uno. Un archivo SketchUp nuevo. Ahí está. Ok. Vamos a irnos aquí a ver. Así lo de aristas y apagamos perfiles. Para que no pise tanto ahorita. Archivo. Importar. Punto 3.10. Y creo que son estas de aquí. Ok. Vamos a darle a importar. Ah. Quedaron gigantes. Bueno. No importa lo que decía. Esto se puede escalar sin ningún problema. Pero ustedes dirán. Estas no son las rocas que nosotros hicimos. En parte sí. En parte no. Ok. Sí. Porque son una parte de. Pero no están todas al azar. Como las dejamos aquí. Ok. De hecho están como si yo apagara estos de aquí. Así están. Más o menos. Y cómo hacemos para que queden con esta forma. Que estén todas ya al azar separadas. Para esto lo que vamos a hacer es. Seleccionar prácticamente todo. O de hecho no. Solo es estas. Seleccionar estas. Y nos vamos a dar clic aquí. Hacer editable. En este momento ya generó una. Una masa creada de todo. Se fusionan. Y ya son piezas que. Por separado podríamos. Tenerlas sueltas. Y ya. No importa que apague estos. Ya se creó. La configuración. Ya puedo hacer lo mismo. Archivo. Exportar. 3DS. Vamos a darle en aceptar. De nuevo nos vamos aquí. Si quiero estas. Ya las borro. Archivo. Importar. Y. Es este de aquí. Ok. Perdón. Este. Ya están. Ahora sí. Perfectas. Ahora sí ya están como son. Y esas divisiones ustedes dirán. Ay no me gusta que se vea en esa parte. Seleccionen las todas. Clic derecho. Y. Suavizar aristas. Ok. Perfecto. Eso nos ayuda muchísimo. Ya en la parte de. De render. Ya le metí un ligero antielassing. A todos estos elementos. Y hace bastante. Bastante bien. Ya. Podemos hacer una composición ahorita. A una jardinera. Y bueno amigos. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos esto aquí activado. Ya lo hemos llenado. Esta área de aquí. Que va a ser de estas rocas. Ustedes pueden llenarlo al 100. Con todos estos huequitos. Pero ya me gustó esta. Que dice. Vean. Si ya vemos la perspectiva. Desde aquí. Se ve súper bonito. Aquí vamos a hacer ahora. La texturizar. Ok. Vamos a irnos a. Aquí. Vamos a crear una textura. Y. No es tan importante. La calidad. Porque es algo muy pequeño. Así que podría usar. Yo si quisiera. Esta de aquí. O algo como esto. Si quieren que sea blanca. Ok. Aunque este es el rocene. Es de esto. Es una de las partes. Pero usen cualquier acabado que quieran. Blanco. O del color que ustedes gusten. Voy a usar este momento. Ya tiene nombre de la textura. Ya nada más vamos a sustituirlo mejor. Ok. Vamos a usar este de aquí. Perfecto. Igual de este lado. Que son. Las texturas. Ahí está. Ya si quieren cambiar el tono. Si es para virale. Si tienen que. La textura cambiarla desde afuera. Pero si es para lumión. Solo con que hagan clic aquí. Y. Luego aquí. O en una textura similar. Se agarra el tono que ustedes quieran. Ok. Vamos a agregar. Y de fondo. Poner otra textura. Para que se pierda. Puede ser igual otra de piedra. O una. Un elemento natural. Tierra. Tierra con piedras. O igual. Las texturas de lumión. Y solo elijan un color. Ahorita veremos. Por ejemplo. Puedo meter algo como esta. Para que se pierda un poco. Y vamos a buscar nuestra vegetación. Ok. Y vamos a buscar nuestra vegetación. Y así amigos. Vean. Una composición rápida. Y vean que bonito queda. Ya en composición. Ahorita ya en render. Se va a ver súper genial. Y ya. Nada más voy a poner una escena. De cómo lo renderice. O sea. No lo veo tanto siempre. Ya en render. Ya les enseñaron las texturas. Pero vean. Qué bonito queda. A diferencia de que. De si no estuviera esto. Por ejemplo. Que nada más pide una textura. Ya lo vemos en 3D. Obviamente tiene cierto peso. Para que. Lo consideren. No abusen. Tampoco se les ocurra poner un. Un campo de fútbol lleno de esto. Por ejemplo. Pero para espacios pequeños. Algunas jardineras detalles. De interiorismo. O de arquitectura del paisaje. Creo que se ve bastante bien. Bastante agradable. Y como vieron. Aunque se extendió un poquito. Ya más ahorita el video. Pero en realidad. Esto lo hacen en 3 minutos. 3-4 minutos. Pueden hacer esto rapidísimo. Esta parte de las piedritas. Para sus proyectos. Ok. En caso de que no tengan. Ustedes ya hechas algún modelo. Si ya tienen hecho un modelo. Ya es más fácil. Solo. Duplicar. Todas las roquitas. Si ya tienen hecho alguno. Y nada más cambian las texturas. Pero bueno. Espero les haya gustado. Y bueno. Con esto me despido. Soy Franz. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y. Bye.